Vas por el mundo destrozando corazones Podrás tener más de mil hombres a tus pies Pero mi amor ya lo verás, no lo repones Oye, venena, tú mi reina, te me vas a volar Cuando me vaya empezarás a valorarme Amor del bueno nunca es fácil encontrar De ti mi vida ya no vuelvo a enamorarme Vete al infierno y te me pintas a volar Prefiero solo que el pelado, mi reina del dolor Prefiero solo que engañado, que tenga suerte amor Te digo adiós, mamá, mi reina del dolor Hoy te pregunto por qué quieres humillarme Nunca me vas a ser, por favor, déjame en paz Y aunque me pidas de rodillas voy a amarte Hoy me di cuenta de mi triste realidad Hoy me di cuenta de mi error Lo sé, mi reina del dolor Prefiero solo que el pelado, mi reina del dolor Prefiero solo que engañado, que tenga suerte amor Te digo adiós, mamá, mi reina del dolor No me llenas más, no mi amor Hoy soy reina del dolor Hoy me di cuenta de vacío Que Dios te enamoró Porque keep my eyes Fieres the world Oh, ooooh Oh, ooooh Oh, oh, ooooh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh! Oú, oh-oh, oh, oh, oh oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Y aunque me flores y me llores, jamás devolveré Y aunque me tiras de rodillas, jamás devolveré Te digo adiós, bye bye, y reinaré el dolor No me llenas más, no mi amor Y esa reina del dolor Prefiero solo que engañado, mi reina del dolor Mi reina del dolor Mi reina del dolor Mi reina del dolor